Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, tengan todos ustedes mis hermanas, ¿cómo están? Creemos y sabemos que con el solo hecho del don de la vida estamos bien. Gracias a este gran don podemos tener la oportunidad siempre de buscar lo que más nos conviene y sobre todo lo que más agrada. Sean bienvenidas a este segmento de El Ser Mujer. Vamos a ponernos en presencia del Señor, pidiéndole que sea su Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos conduzca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen María, quédate con nosotros, acompáñanos, ayúdanos y enséñanos a descubrir siempre el amor misericordioso de tu Hijo Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos hoy a ver sobre lo que es el tema en sí es necesidad de autoestima y autorrealización. Este es el tema de hoy. Pero quiero irme un poquito al tema que miramos el viernes pasado. Y sobre el tema que hablamos el viernes pasado es la necesidad de afecto. Y miramos a través de estos temas, de estos diferentes capítulos que nos traen muchísima información para nosotras las mujeres. Y sobre todo vamos descubriendo en estos temas cuántas necesidades nosotras traemos. Y a veces cuántas cosas son importantes para nosotros y que no lo sabemos. Entonces a veces ni siquiera sabemos el nombre a veces de lo que necesitamos. Porque a veces no nos conocemos a nosotras mismas. Entonces a través de este libro nos ha enseñado bastante cuántas deficiencias traemos nosotras. Entonces viendo un poquito sobre lo que es la necesidad de afecto, nos encontramos con que todas estas áreas solamente Dios las puede llenar. Porque nosotros nos llevamos perdiendo el tiempo buscando, buscando el amor. Buscamos el amor, se puede decir que lo que buscamos en sí es el amor de Dios. Pero lo buscamos a veces en el cónyuge, lo buscamos a veces en los hijos, en los padres. Y es cierto que cada, ahora sí, cada amor que buscamos, verdad, es diferente. Cada amor es diferente. Pero en sí sabemos que ese sentimiento, verdad, que buscamos nosotros en nuestros padres, a veces no alcanzan a veces a llenar nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque todos como seres humanos fallamos. Entonces a veces mucho más cuando carecemos, verdad, de unos padres que nos den principios, que nos den moral, mucho más, porque no nos han ayudado lo suficiente como para ser esas mujeres que necesitamos ser. Mujeres de fe, mujeres de esperanza. Entonces a través de este amor de Dios, precisamente nosotros nos vamos a encontrar, verdad, que Dios nos va a llenar, Dios nuestro padre, decía en el tema del viernes que, que él, él suple la necesidad de nosotros y viene a llenarnos de, de su amor, pero suple el amor de padre y el amor de la madre. Entonces también sentimos esa gran necesidad, verdad, también del amor de los hijos, pero también Jesucristo, él viene a llenarnos de ese amor. También con amor de hermano, con amor de novio, con amor de esposo y con amor de amigo. Entonces vemos que Dios nuestro padre nos llena y suple nuestras necesidades de, y las deficiencias que traemos de nuestro papá y de nuestra mamá. Pero Jesucristo nos da, nos viene a dar el amor de hijo, nos viene a dar el amor de hermano, el amor del novio, el amor del esposo. Y como un amigo, como un amigo, como un excelente amigo. Entonces ellos suplen en nosotros todas estas necesidades. Y sobre todo descubrimos, verdad, algo muy importante que a mí misma me llenó de esperanza, me llenó de fortaleza. Y sobre todo terminé por encontrar lo que yo tanto buscaba, porque no alcanzaba a identificar. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué es en sí el amor? ¿Qué es el amor? Entonces el amor viene directamente de Dios. Entonces, pero también dijimos que Dios que está en nuestro corazón, en las tres divinas personas, ellos son quienes generan en nosotros el verdadero amor. Pero también decíamos que el amor no es un simple sentimiento, porque nos va a costar muchísimo trabajo nosotros manifestar ese sentimiento. Porque no es fácil que nos nazca este sentimiento. Porque a veces sí nace ese sentimiento, pero a veces va incluido la conveniencia, el interés y muchísimas cosas más. Y nosotros creemos que esto es el amor. Entonces el amor, ya lo dice la palabra de Dios, verdad, que el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no es egoísta, etc. Entonces, también ya no lo decía un sacerdote, dice, es que el amor lo vas a conseguir dando amor. Entonces también nos decía el tema muy importante, dice, venimos a este mundo a amar, no a ser amados. Y nosotros la mayoría de las veces, verdad, es lo que buscamos, ser amadas, ser aceptadas, ser reconocidas. Y decíamos sobre todo que a veces buscamos muchísimo el ser aduladas. Entonces nos damos cuenta, verdad, que hemos perdido muchísimo tiempo buscando el amor. Entonces ya decíamos que venimos a este mundo a amar, no a ser amadas. No tenemos que estar, en este caso, buscando constantemente ser amadas. Sino lo que debemos de buscar es amar. Aunque decíamos, no, no, tal vez no va a estar ese sentimiento a flor de piel y me sea fácil. Pero cuando nosotras, sobre todo nosotras como mujeres, estamos amando a nuestro cónyuge cuando lo estamos atendiendo lo mejor que él se merece. Y la mayoría de las veces hay conveniencias. En todo lo que nosotros llamamos amor, hay una conveniencia. Pero cuando nosotros sabemos que el verdadero amor no tiene ningún interés, no tiene ningún egoísmo, Entonces, cuando esas mujeres que verdaderamente saben lo que es ser esposas, entonces atienden a su esposo con amor, con cariño, con dedicación, con respeto. Entonces están dando amor. Están dando amor. Simplemente lo vemos muy fácil en una buena comida, ¿verdad? En el tener, ahora sí, todo de alguna manera organizado como esposas. Ahí estamos manifestando el amor. De igual manera, con los hijos, es un amor tan especial que, aunque los hijos se porten mal, Aún así, nosotros como madres los amamos, los respetamos, los ayudamos, los perdonamos. Entonces, ahí está el verdadero amor. Aunque no sea recíproco, pero sabemos que verdaderamente, si está en nosotros dar nuevamente la vida por nuestros hijos, estamos dispuestas a hacerlo. Entonces, ese amor no lleva ningún interés. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinunía presenta, recetas para una vida mejor. Pérdida del cabello. Los que sufren de caldicia o están perdiendo el cabello, pueden aplicar una pasta de aceite de oliva lo más caliente que se resista, una cucharada de miel y una cucharadita de canela en polvo al cuero cabelludo. Dejarlo por 15 minutos antes de ducharse. Se probó efectivo aún con los que dejaron la pasta en su cabeza solamente 5 minutos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinunía presentó, recetas para una vida mejor. Regresa a Tijuana el ex ateo Dr. Ricardo Castañón con la conferencia Cuando la Palabra sana. Sábado 1 de diciembre, 6 de la tarde, Auditorio del Colegio La Paz, Colonia Hipódromo. Para mayores informes llame al 971-0557 y 379-1431. Presencia invitada. Son las 3 de la tarde, 14 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 17 grados. Tenemos una humedad del 59%. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos pues en este segmento de el ser mujer. Esta sola palabra encierra tanto. El ser mujer. No solamente por el sexo. Y nosotros ahí nos quedamos. No. El ser mujer verdaderamente, ¿verdad? Es ir equipadas de tantas virtudes que podamos ser esas mujeres. Sobre todo esas mujeres, sobre todo esas mujeres de fe, esas mujeres de oración, esas mujeres fuertes. Y necesitamos, es cierto, y necesitamos, es cierto, todas estas virtudes para poder cumplir como verdaderas mujeres. Pero si aún no tenemos estas mujeres, las podemos pedir, entonces, necesitamos, pues, ser esas mujeres de oración para poder estar pidiendo estas virtudes que necesitamos. Entonces, ya decimos que, que es necesario cerrar nuestros oídos a la voz del Señor de este mundo. Necesitamos pedir ese cambio, necesitamos pedir ayuda a Jesús para poder atender la voz de su divino llamado. La voz de su divino llamado. Tenemos un llamado muy especial. Y ya hemos visto tantas veces que a veces estamos tan saturadas de ataduras que en ningún momento nosotras hemos descubierto cuál es nuestra misión. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí en este mundo? ¿A qué vine a este mundo? Y a veces nos vamos de este mundo sin saber cuál era nuestra misión. Por eso es necesario saber que nosotros hemos venido a este mundo a conocerle a Dios, a amarle y a servirle. Esta es nuestra misión. No es buscar aquí el amor. El verdadero amor no está aquí. Si lo vemos, si lo experimentamos y lo practicamos, sí. Pero en plenitud lo vamos a encontrar en la presencia de Dios. Un día que estemos ya en su presencia. Entonces será que entonces sí podamos experimentar en plenitud lo que es el amor. Y en este camino también de amor, sin duda, donde nuestra alma encontrará su lugar exacto y el gozo eterno que es en el cielo. Un día estaremos gozando de ese amor. Entonces ya decía el tema de hoy es necesidades de autoestima y autorrevelación. Aunque sobre lo que es el autoestima ya la habíamos mirado en el tercer capítulo, en el cual lo vimos más ampliamente, como nosotros necesitamos tener una muy buena autoestima para poder ser mujeres seguras, mujeres con convicción. Entonces, pero lo vamos a ir viendo que en cada tema, verdad, vamos a ir descubriendo que siempre vamos a necesitar de esa, de tener esa buena autoestima. Entonces, sobre la autoestima, verdad, que estamos hablando, vamos a recordar que mientras algunas corrientes de la psicología nos invitan a conocernos para aceptarnos y luego amarnos, el Señor nos ama primero, nos acepta enseñándonos a aceptarnos y su luz nos ayuda a reconocer nuestras fallas, su luz nos ayuda a reconocer nuestras fallas. Ya lo veíamos en el tema del viernes que muy claramente todo esto está basado en el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, necesitamos amarnos a nosotras mismas y de esta manera nos va a ser más fácil amar a nuestro prójimo. Entonces, necesitamos trabajar en estas áreas. Verdaderamente, cuando no estoy adherida a Dios, cuando no estoy teniendo el conocimiento de cómo debo de amar a Dios, pues mucho menos me voy a amar a mí. Porque no he descubierto que yo soy templo vivo del Espíritu Santo donde habita Dios. Y que si yo soy templo vivo del Espíritu Santo, entonces tengo que amar a mi prójimo porque también mi prójimo es templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, por esta razón, el Señor dice nos ama primero y nos acepta y entonces enseñándonos a aceptarnos a nosotras mismas y su luz nos ayuda a reconocer nuestras faltas. De esta manera, a través precisamente de estos temas nos está dando esa luz de lo que nos hace falta, de lo que necesitamos. Pero no quiere decir tampoco que estamos, ahora sí que estamos, como dirían, estamos por el arrastre, ¿no? No, tenemos virtudes, tenemos cualidades, pero están escondidas, no están puestas a la luz porque si no estamos, no estamos con Cristo, entonces estamos en las tinieblas. Y por esta razón es que necesitamos descubrir qué es lo que hay en nuestro interior, quiénes somos, para qué estamos aquí, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, también nuestra autoestima como mujeres en Cristo tiene su fundamento en el amor que recibimos como hijas de un padre, profundamente entregado y misericordioso, y en la dignidad que se nos da al ser heredero del reino de Dios, somos herederas del reino de Dios. Pero cómo nosotras vamos, ahora sí, a encontrar esa herencia, cómo vamos a ser nuestra esa herencia. Entonces, por esta razón, ya más adelante nos da en un ejercicio, cómo nosotras lo podemos hacer, cómo lo podemos hacer. Pues no lo vamos, no vamos a adquirir el conocimiento aquí en este mundo, no. En las cosas del mundo, no. En este mundo, sí, pero buscando las cosas de Dios, porque somos seres humanos, pero también somos seres espirituales. Por esta razón necesitamos, pues, estar alimentando nuestro espíritu. De esta forma, el éxito y el prestigio que da el sistema del mundo no tiene nada que ver con la manera en que el Padre nos dignifica, nos restaura y nos lleva a amarnos a nosotras mismas. Entonces, nuestro Padre nos dignifica. Él es el único que nos puede dar la dignidad como personas y que, por desgracia, por nuestras ataduras, por nuestras heridas, a veces no, no, este, nosotros no nos sentimos dignas ni merecedoras ni de lo que tenemos ni de lo que anhelamos. Entonces, pero, precisamente, Él nos lleva, dice, a amarnos a nosotras mismas. Cuando nosotros adquirimos el conocimiento y empezamos a practicar la palabra de Dios, entonces, a esto nos lleva. Amar a Dios, amarme a mí misma y amar a mi prójimo. Entonces, hasta entonces, es que yo puedo pensar en los demás. Mientras, solamente voy a pensar en mí, ni en Dios ni en el prójimo. Solamente, egoístamente, voy a pensar en mí misma. Siempre. Más aún, este éxito y prestigio pueden estorbarnos en el camino a Jesús. Recordemos, una vez más, las palabras del apóstol Pablo. Dice, pero todo esto que antes valía mucho más para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo, cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Jesucristo, es entonces que decimos, nada, absolutamente nada vale la pena sino estar con Cristo. Y cuando estamos en Dios, lo demás viene por añadiduras, buscando primero el reino de Dios. Vamos nuevamente a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Gracias por hacerte nuestro sitio web, tu página de inicio. Seguimos trabajando para formar parte de tus sitios favoritos. Gracias. Coinonía Radio, evolucionamos para ti. www.tjcatolico.com Somos la radio número uno en todo. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insignia misión de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno del hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremados cuidados. El aborto y el infaticidio son crímenes abominables. Concilio Vaticano II Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. MoriPlus Cápsulas MoriPlus Cápsulas Mejor salud hacia una mejor vida. MoriPlus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. MoriPlus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. MoriPlus Cápsulas De venta en Coinonía Radio Mejor salud hacia una mejor vida. MoriPlus Cápsulas De venta en Coinonía Radio Mejor salud hacia una mejor vida. MoriPlus Cápsulas De venta en Coinonía Radio Bueno, regresamos en este segmento del ser mujer, en el cual estamos viendo las necesidades de autoestima y autorrealización. Nosotras siempre a veces estamos, siempre pensamos que esto es, esto va a ser nuestro mundo y nuestro fin. Pero no, no es esto exactamente. Es bueno tenerlo, es bueno tenerlo, buenísimo. Pero a veces nosotros tendemos a poner en primer lugar todas estas cosas, ¿verdad? Y quitarle el lugar a Dios. Y no es esto lo que debemos hacer. Necesitamos, ya decíamos que estar bien equipadas con esas virtudes para poder ser esas mujeres fuertes, esas mujeres seguras. Entonces, ya lo decíamos, ¿verdad? Que a través de la palabra de Dios, las palabras de San Pablo, a través de la carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al 8, ¿verdad? Que nos decía, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús. Todo pasa a segundo término cuando nosotros nos encontramos con Jesús. Por su parte, el último escalón, la necesidad de autorrealización, lo que uno es capaz, lo enfocamos desde la óptica cristiana, como la necesidad que tenemos de escuchar el llamado a la santidad, la necesidad de desaparecer para que Cristo sea quien viva en nosotros. Es decir, transformándonos en los instrumentos que el Padre necesita para la construcción de su reino. Convertirnos en personas capaces de abrir los ojos y oídos espirituales y de escuchar a Dios en cada situación de vida. Ser personas dispuestas a entregarse por amor, dispuestas al servicio, a la renuncia y a la construcción del reino de Dios. Precisamente este fin de semana acabamos de vivir un retiro de matrimonios en el cual siempre al final en los testimonios. A mí me fascina escuchar los testimonios cuando después de haber escuchado la palabra de Dios, cuando después de haber renunciado a Satanás, a todas sus obras, a todo aquello que está interfiriendo entre Dios y yo, entre ese momento en el cual verdaderamente reconozco a Jesús como Señor y sobre todo cuando he descubierto que soy hija de Dios, que Dios verdaderamente me ama. Y no porque me lo están diciendo, sino porque lo experimento en mi corazón. Entonces, precisamente para la gloria de Dios, hay tantos testimonios de lo que hace el Señor en este retiro, pero me llenó de gozo y verdaderamente vale la pena todo, todo lo que podemos hacer para extender el reino de Dios. Vale la pena dejar todo a un lado para ir a predicar la palabra de Dios, para que otros le conozcan, para que otros le amen. Un matrimonio dijo, estábamos ya a punto de divorciarnos. Cuando precisamente llega Jesús a nuestras vidas en el momento que más lo necesitamos, pero necesitamos buscarlo, necesitamos llamarlo y decirle, te necesito Señor, te necesito Señor, ayúdame, ayúdame y Él te va a poner las personas adecuadas, te va a poner en el lugar indicado donde tú puedes tener esa experiencia. Y no solamente porque por los testimonios que nos dimos cuenta, gracias a Dios, que yo estoy segura que el Señor llega en el momento más adecuado. Porque precisamente cuando llegó Jesús a mi vida, precisamente llegó en el momento indicado, que también era un momento en el cual también iba a haber una ruptura en mi matrimonio. Sin yo saberlo, simplemente después mi esposo me dijo, sabes que yo pensaba irme con otra persona, pensaba dejarte, teníamos ya el lugar, teníamos la fecha, teníamos el horario, todo lo teníamos preparado para dejarte. Y entonces precisamente en ese momento, en esos días, llegó un matrimonio a invitarnos precisamente a ese retiro de matrimonios en el cual le doy infinitas gracias a Dios por estar. Yo estoy segura que Dios está siempre con nosotros, siempre está contigo, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo sientas, aunque no lo experimentes, pero Dios ahí está contigo, ahí está al pendiente de ti. Pero tú y yo a veces estamos ahora sí tan cegadas en nuestro pecado, que no, a veces no alcanzamos a ver que ahí está Dios. Y sobre todo, nos cuesta trabajo reconocer a Dios en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, simplemente en nuestro cuerpo, en cada miembro de nuestro cuerpo, que gracias a él podemos ver, podemos escuchar, podemos hablar. Gracias a él, gracias a él tenemos nuestras manos, nuestros pies, cada miembro de nuestro cuerpo, que es tan importante. Y a veces ni siquiera podemos, podemos meditar cuando vemos a una persona que no puede ver, una persona que no puede hablar, una persona que no puede caminar, que no tiene sus manos. A veces ni así nosotros podemos decirle, Señor, gracias, 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 porque tengo cada miembro de mi cuerpo todavía. Entonces, por esta razón, necesitamos, necesitamos, como siempre, hacer un alto en nuestra vida y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Y, por desgracia, cuántas puertas hemos abierto a lo negativo, que nos lleva precisamente a mayores problemas. Entonces, entre más nos metemos al pecado, más trabajo nos cuesta salir de ahí. Pero no te preocupes, Dios te puede sacar de donde estás, como estés, no importa. Dios es el único que tiene poder para sacarte de donde tú te encuentras. Es el único que lo puede hacer, porque no hay ningún problema más grande que Dios. Dios, Dios es mucho más grande y más misericordioso que tu problema. Entonces, por esta razón, vamos a ver a través de un ejercicio que nosotros precisamente necesitamos hacer ese alto en nuestra vida. Es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Sobre todo, a través de los temas, si me ha seguido en los temas que he estado dando a través de este libro, nos hemos dado cuenta que ahora sí que necesitamos tanto equipaje espiritual, ¿verdad? Necesitamos de esas virtudes, de esas cualidades para poder ser esas mujeres que le agraden a Dios. Y sobre todo, mujeres deseando la santidad. Entonces, también decíamos que decir transformarnos en esos instrumentos que el Padre necesita para la construcción del reino de los cielos. Tú y yo necesitamos ser esos instrumentos transformados. Quiero decirte que de todo así nos consideremos los peores pecadores. Aún así, Dios que nos va enseñando, que nos va amando, Él nos va liberando de todas estas ataduras que venimos cargando, hasta que nos deja con una carga más ligera y más ligera hasta quedarnos un día sin nada. Solamente un día que vayamos a su presencia como seres espirituales. Entonces, claro que es que la palabra de Dios que es viva y es eficaz, ¿verdad? Es verdadero lo que te estoy, lo que te estoy comentando. Es verdadero y es una invitación a que tú le empieces a abrir tu corazón al Señor para que tú empieces a experimentar su amor. Vamos a verlo a través de un ejercicio en el siguiente segmento. En estos momentos nos vamos a un corte. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¡Suscríbete! 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 Sé un amigo coinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo, Coinonía desde casa. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio. Haz tu donación ya. Samis Baker y apoyando a Coinonía Radio. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, decía que vamos a ver lo que es un ejercicio en el cual necesitamos hacerlo. Necesitamos a través de este ejercicio y sobre todo los temas que hemos estado viendo y que miramos que verdaderamente necesitamos, necesitamos de hacer ya este alto y decir, ok, aquí estoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, precisamente que ya vamos avanzados en estos temas a estas alturas del libro y estando al tanto de la gran cantidad, sobre todo de los engaños que el espíritu del mundo tiene para ti. Seguramente tú ya te has preguntado, ya te has preguntado, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nuestro mayor interés es que tú pongas en práctica lo que el Señor te está dando a través de estas enseñanzas. Y todavía aún más, tal vez estés en una gran necesidad, llámanos, llámanos. Y de esta manera podemos, ahora sí, compartir contigo, ¿verdad?, de más cerca lo que ha sido una verdadera experiencia de Dios en nuestras vidas. Y sobre todo, para poder orar contigo, para poder orar por ti. Entonces, te he dicho, todo problema tiene solución. Absolutamente todo problema tiene solución. Ya por experiencia propia, te lo digo, estoy convencida que no hay problema que no pueda ser resuelto. El Señor está cerca de los que lo invocan. De los que lo invocan con sinceridad. Cuando nosotros, a veces, es cierto que a veces tú me puedes decir, a veces yo le hablo al Señor, a veces yo le he pedido. Pero es cierto que a veces no sabemos cómo pedirle. Entonces, nos dice que hay que pedirle con sinceridad, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. Y el Señor no puede desoír esta súplica que tú le hagas. Para ti el Señor tiene una promesa y quiere cumplirla, pero necesita que tú le creas. Nos dice la palabra de Dios, el Señor está cerca de los que le invocan, de los que invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran cuando le piden ayuda, los oye y los salva. Salmo 145, versículos 18 y 19. Entonces, está muy claramente, cuando le piden ayuda, los oye y los salva. Mi hermana, quiero decirte que nosotras no podemos, no podemos estar jugando, porque a veces estamos coqueteando con Dios y estamos coqueteando con el mundo. Tenemos que tomar una decisión. Y estés donde estés, estés en los pecados donde estés, de ahí Dios te toma de la mano y de ahí te quiere sacar para salvarte. Entonces, pero necesitas dedicarle momentos de oración diaria al Señor. Necesitas hacer oración. Necesitas platicar con Él y decirle qué es lo que te pasa. Cuáles son tus necesidades. En qué quieres que Él te ayude. Al principio, puedes hacerlo por minutos, después puedes ir aumentando según nuestras necesidades. Nosotros podemos ir platicándole a Dios. Todo aquello que nosotras no podemos resolver, podemos platicárselo a Dios a través de nuestra oración. También, esto es sumamente importante, mis hermanas. No estar en oración es no estar en la jugada. Corremos peligros, ¿verdad? En los cuales nosotros podemos quedarnos estancadas en este mundo, en las cosas atrapadas, en las que el mundo mismo nos ha atrapado. Pues es dar pasos con los ojos vendados, es cerrar las puertas a su abrazo, es no estar alimentada ni fortalecida para enfrentar los engaños del espíritu del mundo. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros necesitamos, ahora sí, como mujeres de fe, dar ese paso. Así como una criatura de brazos se avienta a los brazos de papá, a los brazos de la mamá, sabiendo, no mide consecuencias. La criatura se avienta a los brazos de papá o de mamá sin saber que se puede caer. Él está seguro que va, que su papá, que su mamá lo van a sostener. De esta manera, nosotras debemos hacer esto para caer en los brazos de papá. Esto es sumamente importantísimo. No estar en oración es no estar en la jugada, repito, porque necesitamos estar verdaderamente convencidos y en un completo abandono en Dios. En tu oración puedes apoyarte en la palabra de Dios. Los salmos con lecturas que te llevarán inmediatamente a conversar con el Señor. Se recomienda cuando inicia uno en esta búsqueda del Señor, nos recomiendan siempre empezar con los salmos, porque a través de los salmos nos van a enseñar a hacer oración. Y sobre todo, de acuerdo al estado de ánimo, de acuerdo a los problemas, de cómo, de cómo tú te encuentres, vas a encontrar respuestas en los salmos. Si estás alegre, le vas a poder decir esa oración a través de los salmos. Si le quieres alabar, si le quieres bendecir, pero también si estás triste, ahí encuentras un salmo. Si estás enferma, ahí encuentras un salmo. Entonces, es importante que repasemos esos 150 salmos, no sé, buscando de qué manera nosotras podemos orar a través de los salmos. También debemos de leer los evangelios y las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Es también una excelente manera de enriquecer nuestra oración. No nos recomiendan iniciar como está en orden la Biblia, con el Antiguo Testamento, porque para empezar, no vamos a entender, segundo, nos vamos a confundir. Entonces, por esta razón, necesitamos empezar con los salmos y con las cartas de San Pablo. Y de esa manera, nosotros nos vamos a ir enriqueciendo y nos va a ayudar a entrar en oración. Nos dice la palabra de Dios en Jeremías 33, 3, dice, Llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Llámame y te responderé. Y te mostraré grandes cosas y secretas que tú ignoras. Y verdaderamente, créelo. Cuando verdaderamente llamamos al Señor y Él nos empieza a mostrar esas grandezas que Él tiene para nosotros, entonces, verdaderamente viene a llenarnos de su amor, de su confianza. Y de esta manera, nos podemos sostener en el Señor. Imagínate, año tras año, en esa búsqueda del Señor, pues cada día nos va enriqueciendo, cada día nos va formando. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por enseñarnos todas sus riquezas a través de estas enseñanzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos las gracias en esta tarde. Sobre todo, te doy gracias, Padre, porque me has enseñado que tú puedes suplir ese amor que yo necesito de papá, de mamá. Que tú, Señor, me puedes amar de igual manera como papá que como mamá. Además, gracias, Padre, porque también puedo refugiarme como mi madre a través de la Virgen María. Gracias por esa madre que nos has dado. También te doy gracias, Señor Jesús, porque también puedes suplir todas mis necesidades de afecto, tanto como esposa, como madre, como amiga. Gracias, Jesús, por ser tan bueno y misericordioso. Gracias, Señor. Pedimos tus bendiciones y tus gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.